Te quiero por tu cara de rosa, te quiero por tus ojos divinos, te quiero porque sé que lloraste en mis días de ausencia, de triste soledad. Te quiero porque eres más que santa, te quiero porque eres mi alegría, te quiero porque sé que te adoras, te quiero porque eres mi alegría, 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 En mis días de ausencia, de triste soledad, te quiero porque eres más que santa. Te quiero porque eres mi orgullo, te quiero porque sé que me adornas. Te quiero, te quiero hasta morir.